5.2. Balance de color. La herramienta de balance de color modifica el balance de color de la selección o capa activa. Los cambios no son drásticos. Esta herramienta es adecuada para corregir los colores predominantes en las fotos digitales. 5.2.1. Activar la herramienta puede obtener la herramienta balance de color de varias maneras, en el menú de la imagen, herramientas herramientas de color balance de color, o colores balance de color, pulsando sobre el icono de la herramienta, en la caja de herramientas, proporcionadas y ha instalado las herramientas de color en la caja de herramientas. Para esto, consulte la sección 1.7. Caja de herramientas. 5.2.2. Opciones figura 14.140. Opciones de balance de color preajustes puede guardar los ajustes del color de la imagen pulsando el voto en añadir ajustes a los favoritos. El voto N abre un menú, figura 14.141. Menú de preajustes que le permite importar ajustes desde un archivo o exportar ajustes a un archivo, y le da acceso al diálogo de gestión N de los ajustes guardados, figura 14.142. Diálogo de la gestión N de los ajustes guardados. Seleccionar el rango que ajustar. Seleccionar una de estas opciones limitará el rango de colores que se cambian con los deslizadores y las cajas de entrada para las sombras, píxeles más oscuros, tonos medios, píxeles medios, y luces, píxeles más claros. Ajustar niveles de color los deslizadores y el rango de los tres colores RGB para sus colores complementarios, GMI. La posición 0 corresponde al valor del nivel actual de los píxeles en la imagen original. Puede cambiar el color del píxel hacia el rojo o cian, verde o magenta, azul o amarillo. Reiniciar el rango. Este botón ajusta los niveles de color del rango seleccionado a la posición 0. Valores originales. Conservar la luminosidad. Esta opción asegura que se mantenga la luminosidad de la capa activa o selección. El valor de los píxeles más luminosos no cambia. Vista previa. La casilla de vista previa activa la actualización dinámica de la imagen. Si esta opción está activa, no se ve inmediatamente ningún cambio hecho en los niveles RGB en la selección o capa activa. 5. Herramientas de color 5.3. Tono y saturación N. Tono y saturación N. Tono y saturación N. Tono y saturación N. La división N. Gracias. 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 Gracias.